Música Ay, ay, solo por el día de las madres, arriba, los que están aquí es Villoria, así que a disfrutar Música Eso, eso, ay, 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 ay Amiga Música 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 Y paro en la esquina, al verla pasar, a ver si se duele Música Deberme llorar, deberme llorar, por mi ella me gustó, hacerme preguntas por mi yo yo Música 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 Música